Esta es la de Michoacán Se corrió a ver, los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un novillo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Y le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo, porque me quitas la vida No me importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Su madrecita lloraba Sin consola en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Pero dos días después Diosito se la llevó Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy tú siempre Tendremos razón Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigui una perra marmuda Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo los guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Y ándale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores Y también de los niños charinos ¿A poco no? No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Que estará de Michoacán Que acá se va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban pendidos Se mataron entre sí Y el motivo fue un rubillo Porque le mató a Pedro Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milva Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consolo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Diosito se la llevó Que mis brazos Se vayan contigo Que los tuyos Se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar Nuestros labios heridos Y decirte Mil cosas secretas Que no escuchen Tus propios oídos Quiero ver Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas Pa' que sientas Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo Está tu corazón Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy tú siempre Tendremos razón Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy tú siempre Tendremos razón Eres flor Que al correr De los años No has perdido Jamás tu ternura Yo no he visto Llegar las estrellas Me persigui Me persigui Una perra Amargura Esos labios Que un día Me dijeron Tu recuerdo Lo guardo En mi pecho Esos ojos Que un día Me lloraron Hoy sonriendo Me brindan Desprezo Esos lindos Ojitos Azules Con que adornan Graciosa Tu frente No creí Que con una mirada Sentenciara Mi pena De muerte Y andale Senorina Félix Ya sabes Que eres la consentida De toditos Mis amores Y también De los tíos Charino ¿A poco no? No he podido Olvidar Tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tu te encuentras Tan lejos De mi Yo me encuentro Tu ausencia Sufriendo Me despido Florita Del alma Me despido Llorando Y cantando Y aunque tú No me quieras Mirar No me importa Yo te sigo Amando Esos lindos Ojitos Azules Porque adornan Graciosa Tu frente No crees Que con una mirada Sentenciara Mi pena De muerte Me caí De la nube Que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Por poquito Que pierdo La vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa Criatura Me tapó Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Y abrazada Conmigo Lloró Preguntaba Que yo Le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude No le pude Decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo Engañar Me tapó Con su lindo Vestido Y corriendo A esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo Lloró Preguntaba Que yo Le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude Decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo Engañar Que en mi cara Conmigo No es No es Pero no es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.